Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez tilapia del nilo versus cíclido veani recuerden que todos los links de los vídeos utilizados se encuentran en la descripción la idea original de los versus se la respeto para aqua parroquín sin más comenzamos El primer punto es el precio, una tilapia del nilo cuesta muy barata, lo más caro que la he visto 50 pesos lo que es aproximadamente 2 dólares y medio americanos mientras un cíclido veani llega a ser más caro debido a que casi no es tan conocido entonces normalmente tiene que ser por pedidos y llega a sobrepasar fácilmente los 200 e incluso en algunos casos sobrepasar los 500 pesos mexicanos lo que es un aproximado de 10 a 25 dólares americano así que este primer punto se lo lleva la tilapia del nilo En el segundo punto que es el tiempo de vida ambos peces se encuentran bastante parejos siendo su edad aproximada mayor a los 10 años aunque se desconoce el número exacto debido a que hay poca información 1. del cíclido veani y 2. no hay tanta información registrada sobre la edad máxima de una tilapia porque esta es usada principalmente para el consumo en alimentación así que por ello este punto es un empate el tercer punto son las dificultades si bien estos peces son bastante resistentes podemos decir que la tilapia del nilo es una superviviente si hablamos de vivir o sobrevivir en acuarios ya que puede sobrevivir a condiciones extremas de pH y a condiciones de agua igualmente extremas el cíclido veani no me malentiendan este pez es bastante resistente pero comparada con la resistencia a niveles y temperaturas de una tilapia el cíclido veani se queda por debajo de la tilapia del nilo por lo que la tilapia del nilo se lleva nuevamente este punto el cuarto punto es la impresión general la tilapia del nilo es un pez muy hermoso y el cíclido veani igual es un pez muy hermoso ambos tienen una coloración grisácea que no es tan atrayente pero si nos vemos a impresión general muy posiblemente la tilapia del nilo a pesar de que no conozcas mucho del acuarismo la vas a conocer un cíclido veani no es tan conocido y para mí lo hace muchísimo más llamativo porque se me hace una especie más exótica que una tilapia del nilo y por ello se lleva este punto con el quinto punto que es la pelea a muerte estamos hablando de un combate épico debido a que sabemos que estos peces son increíblemente fuertes, resistentes y agresivos por su parte la representante se podría decir de los cíclidos africanos la tilapia del nilo contra el representante de los cíclidos americanos el cíclido veani ¿cuál de ellos ganará? bueno pues sería una pelea bastante dura ya que ambos sabemos de la resistencia de estos peces pero algo que no cuenta la tilapia es de que ella como es bastante nerviosa no puede mantenerse tan serena y quiere atacar si bien las otras veces ese nerviosismo había ayudado nunca se había enfrentado contra un pez de esta magnitud como es el cíclido veani así que el cíclido veani al ser más agresivo y saber a dónde atacar teniendo la misma corpulencia o incluso tal vez mayor que la de la tilapia podría ganar este encuentro con un porcentaje de un 70% contra la tilapia que tendría un 30% de posibilidades de ganar ¿cómo se llevaría este combate? bueno al encontrarse juntos en un acuario estos peces directamente se van a sentir estresados la tilapia probablemente como es más nerviosa va a intentar atacar al cíclido veani el cíclido veani no va a dejar que lo muerda primero así que cuando vea que se acerca la tilapia va a lanzar un mordisco sobre ella le va posiblemente como tiene una fuerza tan grande le va a arrancar una aleta en el primer ataque va a correr la aleta a la tilapia cosa que la tilapia se va a preocupar pero ella no se va a quedar así sin atacarla así que así que esta no solo sería una pelea de fuerza bruta sino también de estrategia y resistencia esta pelea ha sido de las más pedidas en el canal y es que es bastante interesante conocer lo que un cíclido veani haría al enfrentarse a una tilapia del milo aunque los que conocen un poco de estos cíclidos sabrán que el cíclido veani es más fuerte que la tilapia del milo por lo que su fuerza comparada y resistencia a la de la tilapia obviamente la tilapia va a lastimar bastante mucho muy mucho al cíclido veani pero tarde o temprano el cíclido veani terminaría dominando a la tilapia y posteriormente matándola así que este punto se lo lleva al cíclido veani y con esto empatando este versus ahora sacando el punto de compatibilidad ninguno de estos peces tiene ese grado de compatibilidad se dice que la tilapia del milo puede estar con la eterotilapia buticoferi y que puede estar con su propia especie pero es también echarse como una moneda al aire lo mismo pasaría con el cíclido veani que podemos decir que puede estar por ejemplo con rey midas y igual sería como echarse una una moneda al aire porque son suposiciones que podemos hacernos que pueden ser posibles pero que en su mayoría de las ocasiones fallan así que ninguno de ellos está por el momento arriba así que para esto tenemos que decir cual de estos puntos es más importante para los acuaristas de todos ellos yo siento que los que más interesan a un acuarista son la impresión general ¿por qué? porque voy a poner de ejemplo al pez ángel y al pez disco ¿por qué el pez disco lo prefieren si conocen que el pez ángel es más resistente entre otras funciones o características que tiene el pez ángel porque es más llamativo y lo mismo ocurre en este caso el cíclido veani no es un pez tan común como la tilapia del milo y por eso se había llevado el punto de impresión general así que yo siento que un acuarista si lo ponen a elegir entre una tilapia del nilo y un cíclido veani la gran mayoría elegiría al cíclido veani así que por eso se lleva a este punto y a su vez se lleva el versus de esta semana muchas felicidades al cíclido veani espero que el video haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós en la descripción Gracias por ver el video.